entrando ya en en materia de smartphones vean lo que tenemos tenemos este smartphone qué es qué es el sveglio g1 este smartphone tiene la opción de los dos sims de diferentes compañías la pantalla es de 4.5 pulgadas viene con dos cámaras de videoconferencia el procesador es muy rápido es de cuatro núcleos tiene 512 megabytes de almacenamiento tiene 512 megabytes de memoria ram y tiene 8 gigabytes de almacenamiento le podemos poner aparte de los dos chips le podemos poner le podemos poner la tarjeta micro sd este smartphone no lo llevamos a casa por únicamente 1099 pesos